¿Cuáles son los juicios de probabilidad y heurísticos? Presentado por Lorena Catayuna Valero, Laura Pérez Esteve y Seila Cortés Fernández, dentro de Psicología del Pensamiento en el curso 2016-2017, teniendo como profesor a Manuel Martí Vilar en la Universidad de Valencia. Nuestra bibliografía es la que se presenta a continuación. En el presente trabajo vamos a explicar los tipos de razonamiento que son utilizados para la resolución de problemas en la vida cotidiana y en la toma de decisiones, como son el pensamiento inductivo y deductivo, los juicios de probabilidad y heurísticos y la causalidad, finalizando con las conclusiones más importantes encontradas y recomendaciones para los profesionales en Psicología. El razonamiento deductivo e inductivo El razonamiento deductivo parte de una categoría general para hacer una afirmación sobre algún caso específico, o sea, de lo general a lo particular. Es el proceso más utilizado en matemáticas. Poniendo como ejemplo, ¿todos los hijos de John y Jane tendrán los ojos marrones si estos también lo tienen? Pues nuestra conclusión será que sí. El razonamiento inductivo es aquel proceso por el que se razona partiendo de una afirmación específica para llegar a una afirmación general, de lo particular a lo general. La base del razonamiento inductivo es que si algo es cierto algunas veces lo será siempre en situaciones parecidas, aunque no se haya demostrado. Es algo así como generalizar. Por ejemplo, cuando realizamos una encuesta y sacamos conclusiones, generalizamos. Obviamente, para hacer una afirmación de tipo la población española consume más carne que pescado, no hemos ido preguntando a todas las personas, sino que hemos extraído una muestra y de ahí hemos inducido los resultados. Las conclusiones extraídas del razonamiento inductivo se fundamentan en la estadística. En nuestra vida cotidiana realizaremos dos tipos de razonamientos inductivos, la predicción y la causalidad. Juicios de probabilidad. Valles propuso el teorema normativo de inferencia probabilística basándose en la probabilidad de que suceda un determinado acontecimiento o hipótesis, según lo que ha ocurrido anteriormente. Para ello, no se requiere utilizar datos objetivos pudiendo ser pensamientos o impresiones personales. Algunos autores consideran que el teorema vallesiano está próximo al sentido común, e incluso es una buena descripción de los procesos mentales de predicción. Veamos los elementos básicos de la estadística de Valles. El objetivo de las ecuaciones es calcular la probabilidad final de un evento cuando disponemos de cierta información previa fruto de nuestro aprendizaje, a la que añade un nuevo dato, por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que llueva mañana sabiendo que estamos en verano y que hoy hay nubes? La probabilidad previa del evento o hipótesis sería que, según nuestro ejemplo, podríamos acudir a la estadística subjetiva de los últimos 30 años para establecer la probabilidad de llover en verano. Suponiendo que pensamos que de cada 100 días llueven 2, esta probabilidad será de 0,2. También existe la probabilidad complementaria previa al evento o hipótesis. Según el caso anterior, sería la probabilidad de que no llueva. Así será 0,8. La probabilidad condicional expresa el grado de asociación entre el evento crítico o hipótesis y el cierto dato observado actualmente. En nuestro ejemplo, sería contemplar la probabilidad de que llueva cuando hay nubes. Suponiendo que hay una alta relación, sería de 0,7. O también podríamos pensar la probabilidad condicional complementaria de D, que es que llueva cuando hay nubes, que sería 0,3. Dadas las recientes aportaciones revolucionarias de los estudios de Tuercky y Kahneman, se ha reproducido una ruptura en la inercia logística, dado que, según los autores, la gente no analiza habitualmente los eventos cotidianos mediante listas exhaustivas de probabilidad o algoritmos, sino que la predicción se basa en heurísticos o atajos mentales, que explicará mi compañera a continuación. Yo voy a explicar los tipos de heurísticos existentes y los errores que se cometen en cada uno de ellos. Dentro de los tipos de heurísticos están el de representatividad, el de simulación, el de ajuste y anclaje y la accesibilidad. En el heurístico de representatividad están la falacia de la conjunción, el sesgo por optimismo no realista, la falacia del jugador y la idea de regresión. Dentro del heurístico de accesibilidad nos encontramos con el anclaje, las correlaciones ilusorias y la construcción de escenarios. El heurístico de simulación consiste en aquello que utilizan las personas para estimar la probabilidad de un suceso basándose en la facilidad con que pueden imaginarlo. Por ejemplo, un medallista en segunda posición tiene más facilidad para imaginarse conquistando el oro que uno que queda en tercer lugar, ya que estará más pesimista porque ha quedado más cerca de irse que de ganar. A continuación pondremos un vídeo sobre los tres heurísticos, ya que son los más importantes y más complejos de entender. No hay un minuto en nuestras vidas sin que tengamos que tomar decisiones simples. Por ejemplo, desde elegir lo que vamos a comer o si salimos con paraguas cuando está nublado. También tenemos que decidir en asuntos más complejos, como la compra de una casa o con quién nos vamos a casar. Estas decisiones las hacemos evaluando certezas e incertidumbres. Por eso se ve en la mesa la gratificación a corto plazo y los beneficios a largo plazo. Pueden ser acertadas o no, pero por más simples que sean, la mayoría de las decisiones contempla la posibilidad de que algo ocurra y la probabilidad de que eso ocurra es incierta. ¿Lloverá esta tarde? ¿Qué le gusta comer a mi pareja esta noche? ¿Pollo o pescado? ¿Qué probabilidad hay de que se incendie mi casa y me convenga tener un seguro de incendios? Los problemas que enfrentamos en la vida muchas veces son muy complejos y es difícil analizar objetivamente todos los atributos variables y posibles de una decisión. A veces, tampoco contamos con el tiempo suficiente para determinar cuál es la mejor alternativa. Por suerte, nuestro cerebro está diseñado naturalmente para reducir dicha complejidad utilizando atajos denominados heurísticos. Pero, ¿qué son los heurísticos? Los heurísticos son cambios alternativos más cortos que utiliza nuestra mente para tomar decisiones. A continuación, voy a explicar los tipos de heurísticos que más se han investigado. Los principales heurísticos que tenemos son representatividad, disponibilidad y ajuste y anclaje. Comencemos con el de representatividad. Este principio tiene que ver con la tendencia que tenemos a asignar mayores probabilidades a aquellos eventos que son más representativos representativos en nuestra mente. Por ejemplo, pensemos en un Ferrari. ¿Es rojo? Ahora vamos a pensar en París. ¿Qué estáis viendo? ¿La Torre Eiffel? Pedro es tímido, introvertido, colaborador, poco sociable, ordenado y detallista. ¿Qué probabilidad hay de que sea granjero, piloto de avión o bibliotecario? Seguramente lo que penséis es que sea bibliotecario. ¿Por qué? Porque es más acorde a la descripción que os he dado al principio. Simplemente puede ser más granjero que bibliotecario porque hay más granjeros que bibliotecarios. Por lo tanto, este principio heurístico nos lleva a cometer este tipo de error. Porque ser introvertido no implica que no pueda ser granjero. De hecho, entre los granjeros que hay puede haber muchos que sean introvertidos. ¿Qué es la disponibilidad o accesibilidad? En el gráfico de disponibilidad o accesibilidad se piensa que un evento es más probable cuanto más fácil sea recordar dicho evento o circunstancias similares. Simplemente está más disponible en nuestro cerebro. ¿Qué parece más probable? ¿Morir por el ataque de un tiburón o por las partes que caen de un avión? La gente suele creer que los ataques de tiburón son mucho más frecuentes, aunque en realidad la probabilidad de morir golpeado por las partes de un avión es 30 veces mayor. ¿Por qué ocurre esto? Muy simple, porque los ataques son más espectaculares y aparecen más en los medios de comunicación. Veamos otro ejemplo. Pensad en las palabras en español de cuatro o más letras. ¿Cuántas tienen R en la primera posición y cuántas en la tercera? Si pensasteis que había más palabras con R en la primera posición fuisteis víctimas del principio de disponibilidad. ¿Por qué ocurre esto? Porque al igual que el diccionario nuestro cerebro busca palabras de manera lexicográfica pensando en la primera letra no en la tercera. Como veis, las palabras que empiezan por R están más accesibles como rama, risa, remo o ruta. Sin embargo, las que están menos accesibles son las que tienen la R en la tercera posición. Para finalizar, el librístico de ajuste y anclaje es utilizado cuando realizamos estimaciones a partir de un valor conocido que luego vamos ajustando. El problema es que ese valor puede ser un ancla difícil de ajustar. ¿Pensáis que en la cumbre del Everest el agua hierve a una temperatura mayor o menor de 10 grados? ¿A qué temperatura diríais que hierve el agua en la cumbre del Everest? La respuesta correcta es 69 grados. Intentasteis pensar en un número que os pareciera coherente. Así razonan la mayoría de personas frente a estas preguntas. Pero de lo que no sois conscientes es del efecto que tuvo en vuestra respuesta el número de la primera pregunta 10 grados. Ese número es el ancla y nuestra respuesta suele ajustarse a partir de ese valor. Solo que no ajustamos todo lo necesario. ¿Os imagináis cómo habrían variado vuestras respuestas si en lugar de 10 grados el número hubiera sido 260? Seguro que no. Este experimento se realizó de diferentes maneras y cuando el ancla estaba en 10 grados los participantes respondían una temperatura media de 57 grados. En el segundo caso con un ancla de 260 grados respondían una temperatura media de 135. en ambos casos las estimaciones se ajustaron en la decisión correcta pero condicionados por el ancla no lo suficiente. Veamos un último ejemplo para ver cuánto impacto tiene este principio en nuestras decisiones. Pensemos en el siguiente listado de artículos una cafetera una tabla de picar y una sartén. Imaginad un número al azar de dos dígitos supongamos que ese número es 79 lo escribimos al lado de cada producto y le añadimos el signo del dólar y ahora pregunto ¿cuánto estáis dispuestos a pagar por cada producto? ¿y si el número hubiera sido 22? ¿cambiaría vuestra respuesta? Este experimento se realizó en alumnos de Leismating en Estados Unidos utilizando los últimos dígitos de sus pasaportes y los resultados fueron muy interesantes. Cuanto mayor eran los números mayor era la cantidad que estaban dispuestos a pagar por cada producto. Bien ahora que ya hemos recorrido uno a uno estos tres principios representatividad disponibilidad y ajuste y anclaje la pregunta es ¿cometéis estos errores? ¿con qué frecuencia? ¿creer que un vino caro o de etiqueta sofisticada es un producto de alta calidad? ¿comprar esos zapatos porque el descuento es muy tentador? ¿será siempre un buen atajo? ¿comprar siempre el champú porque ya lo conocemos y no queremos perder tiempo? ¿elegir ese restaurante porque siempre está lleno de gente y ha de ser mejor? ¿o evitar al médico más joven porque no debe saber lo suficiente? ¿serán siempre las mejores reglas para este día? tal vez sea conveniente repensar algunas decisiones de vez en cuando porque aunque simplificarlas y automatizarlas es sumamente necesario y eficiente también puede ser bastante rezagado ¿no os parece? bueno yo os voy a hablar de la causalidad la cual también ejerce un papel importante en el procesamiento de la estructura temporal de la realidad esta se puede definir como la atribución reiterada de causas a los fenómenos ambientales y sociales esto significa la manera en la que atribuimos posibles causas de que algo ocurra y como es una práctica que realizamos todos y nos ayuda a entender el mundo diremos que es universal y adaptativa esta implica distintos procesos mentales como son las expectativas creadas por uno mismo y los esquemas causales sin embargo la causalidad en animales se establece a través de aprendizaje por condicionamiento y los niños establecen sus primeras relaciones contingentes entre los dos y los seis años cuando aprenden a llorar consiguen la atención que buscan de los padres por otro lado nuestra percepción está sesgada y esto nos afecta a la hora de atribuir las causas a través de las investigaciones se puede definir los siguientes sesgos el primero es el llamado modelo normativo de Kelly este se basa en que el hombre es un ser racional y que todos los juicios causales son lógicos basados en los factores de consenso consistencia y distintividad que ya todos hemos estudiado por ejemplo todas las personas parpadean bruscamente cuando se les sopla la cara consenso la misma persona muestra ese comportamiento en otras ocasiones ante el mismo estímulo consistencia y el parpadear bruscamente es poco frecuente ante otros estímulos distintividad el principio de similitud o representatividad explica como el ser humano utiliza el criterio de semejanza para establecer relaciones de modo que tendemos a atribuir grandes acontecimientos a grandes causas los complejos por causas complejas un buen ejemplo de esto es cuando Freud fue testigo de algunos jóvenes que fueron en primera línea de batalla a la primera guerra mundial y él dedujo que ese comportamiento tan masoquista presente en neuróticos estaba relacionado con el instinto de muerte otro tipo de sesgo es el denominado error fundamental de atribución existe una persistente ilusión mental que nos lleva a sobreestimar los rasgos como causa principal a un hecho e infravalorar los factores situacionales como causas del comportamiento humano por ejemplo tendemos a atribuir siempre primero un comportamiento agresivo de un individuo un rasgo de la agresividad antes que la propia situación en la que acontece por otro lado siguiendo la dinámica del error atribucional también tendemos a atribuir hechos de nuestra conducta a factores externos la ilusión de control se explica con la profunda necesidad que tenemos de predecir y controlar el mundo y esto nos lleva a exagerar la relación causal entre sucesos externos que pueden ser aleatorios y nuestra conducta esto se explica mejor con el siguiente ejemplo a dos grupos de sujetos se les propuso jugar a la lotería a uno de ellos se les dio la opción de elegir un cartón y al otro grupo no a punto de terminar el juego se les preguntó por cuánto venderían sus cartones y el grupo que tuvo la opción de elegirlo los valoraron en torno a los 9 dólares mientras que el otro grupo sobre los 2 dólares finalmente el último sesgo llamado causalidad mínima y esto es tan sencillo como que preferimos conformarnos con una sola causa atribucional minimizando todas las demás causas posibles por ejemplo podemos explicar un accidente de coche como consecuencia de una distracción del conductor un día muy lluvioso y un fallo en los frenos sin embargo esta explicación multicausal no termina nunca de convencernos así que las personas buscaremos su causa en función a nuestra profesión o nuestro punto de vista por lo que un mecánico atribuirá el accidente a un fallo en los frenos y un meteorólogo lo atribuirá a un día lluvioso por último os presentamos las principales conclusiones extraídas cuando no hay reglas específicas para aplicar a un problema las personas hacen uso de reglas por omisión o heurísticos según el tiempo disponible para la resolución de un problema y el número total de soluciones de este el sujeto hará uso de algoritmos o juicios de probabilidad la causalidad es una técnica básica para nuestra supervivencia puesto que nos ayuda a generar contingencias y relaciones causales en situaciones físicas o sociales aunque en muchas ocasiones estén sesgadas os aportamos cinco recomendaciones para el psicólogo la primera sería conocer a fondo los tipos de heurísticos ya que nos será útil a la hora de conocer cómo piensa el paciente saber explicarle al paciente qué tipos de heurísticos utiliza con el fin de que visualice su forma de actuar y poder reconducir su conducta no hacer uso de etiquetas que puedan llevar un estereotipo clínico debido a que esta etiqueta condicionará al paciente y a las personas que traten con él ser objetivo e imparcial en el desarrollo de su profesión respetar la influencia de la cultura en la elaboración de conceptos mentales bueno esto ha sido toda la presentación espero que os haya gustado y gracias por su atención a continuación pasaremos a realizar la práctica 3 ¿tú, qué es? ¿tú, qué es? ¿tú, qué es? ¿tú, qué es?